Hoy se define todo lo que hemos venido a ver en las últimas semanas. Hoy vamos a descubrir qué equipo va a levantar la copa que todos quieren. Estamos a nada de un partido fantástico. Que estén todos entusiasmados como yo es la gran tarea. Pónganse cómodos nomás. Hola, ¿cómo están? Soy Fernando Palomo al lado de Mario Alberto Kempes y estamos a las puertas del partido más importante de todo, la final de la Copa del Mundo. La verdad, Fernando, que es un placer estar otra vez a tu lado. Fíjate cómo están las tribunas. El estadio pareciera que se moviera. Ojalá que esto no se vaya para largo, Marito, porque tengo que ir a hacer un par de compras todavía. Los souvenirs no los tengo todos todavía. A mí también me faltan algunos de ellos. El fútbol es un estado de ánimo, dicen. Y tras la victoria como visitante en el último partido, el estado de ánimo de este equipo es inmejorable. Me parece que es un resultado bastante engañoso. No es un equipo que todos los partidos los juegue de 10. El día de hoy me temo que a pesar de haber ganado 3 a 0, hoy va a perder. Es majestuoso este escenario, Marito, olímpico en 1980. Fíjate que estamos hablando de un estadio histórico, de un estadio que te llama la atención antes y ahora. No me gustaría ser el técnico rival a este equipo. Ahora frustra muchísimo jugar ante un equipo que siempre tiene la pelota. Porque en la cancha, el fútbol, si algo no ha cambiado, es que solo permite un balón. Y si lo tiene un equipo regularmente, ese equipo es el que más chances tiene de convertir en el arco contrario. Les puede gustar o no. Es uno de los estilos de juego más eficientes que hay efectivos, además. Si ustedes quieren ganar un partido, tengan la pelota. Y estos son los 11 con los que México le hará frente al partido de hoy. Hoy han optado por un 4-3-3 con los extremos bastante abiertos. Intentarán meter muchos balones al área. Seguramente con asistencia de una segunda línea que quiera pisar justamente el área rival. Esa pelota regresa. Balón de Jerome Boateng. Ya equivocado en el traslado. México que adelanta líneas. Balón que va al segundo palo. Llega tarde a la pelota y le van a cobrar un tiro libre. Pondremos nuestras miradas en él. Esperemos que esté a la altura de la expectativa. Bueno, la verdad que va a ser un poquito complicado pararlo. Porque viene con mucha confianza. Ha hecho un doblete en el último partido. Y cuidado, hay que estar muy atento. Bien, así se ejecuta. Se acerca y creo peligro. Buena la entrada. La pelota queda ahí. Pelota que va larga. ¡Gol! Un gol tempranero, Marietto. ¿Qué me contás? ¿Te parece que me lo dijiste? Va de cabezazo, Mario, como los de los viejos tiempo. Como vos es el toro. Así saltaba, así de pelada y arqueñaba con la frente. Veamos otra vez ese gol. Así es entonces como se pone adelante México en la pizarra. Emre Khan, Kummels. Carlitos Vela. Corta bien esa pelota. Falta y tan temprano en el partido. Kimi. ¡Valta! 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 En Moller gentiaba el ataque de su equipo. Servidito para Droxler. ¡Gol! ¡Gol y marcar el del empate! Es impresionante la forma de convertir de este chico. ¡Gol! 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 Ahora el resultado refleja paridad en el marcador. ¡Gol! Ese gol merece que lo veamos de nuevo. Y la pizarra por ahora uno a uno. Irving Lozano. Memo Joa. Emre Khan. Y devuelve la pelota. Tantas emociones que arrastran las finales de la Copa del Mundo Partido Mario que no se ven todos los días. Pero hay una cosa que es muy cierta, Fernando, de los partidos anteriores nadie se va a acordar de este, seguramente que sí. Utsil. Irving Lozano. Irving Lozano. ¡Ojo que avanza el tri! Mantiene la pelota y se acerca. Atento con el segundo palo. Habrá tiro de esquina. Han sacado de manera contundente el balón al defenderlo. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Andrés Guardado. Hummels elegante para reventarla. Duxler. Ha sido buena la entrada pero no se queda con la pelota. Fácil recuperación del balón. ¡Está el remate! ¡Qué manera de atajar esta pelota! Mesutut Otsil. Kimi. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Javier Hernández Balcazar. Se están prestando la pelota nada más. Era buena la intención pero les cortan el balón. No está solo, tiene compañía. Ha llegado muy bien al juego del contrario. La pelota sigue suelta. Buen rechazo del arquero. Ha perdido el balón y puede ser peligroso. Ahí va la pelota. ¡Gol! Llega la ventaja. Tendrán con esto tranquilidad. Es una pregunta difícil. Pueden estar tranquilos pero no se tienen que conformar con este resultado. Un equipo que se pasa leyendo a los titulares de la prensa y no se los cree. Ha merecido por mucho este gol en un lado. Ha entrado con muchas ganas al partido. Sabían que era un partido que les tenía el gran de entrada perdido. Pero ha sabido recuperar ese amor propio. Ahora ha pateado más y ha convertido. Tendrán que encontrar fútbol de algún lado a Alemania para empezar a remontar este marcador. Mats Hummels. Mesut Ozil. Transporta la pelota a zona de ataque. ¡Qué manera de perder el balón! Emre Khan. Y ahora que tiene la pelota a moverse, a tocar, a tocar. Se jugarán tres minutos más en este partido. México que adelanta líneas. Draxler. Solo 45 minutos, sí. Solo eso falta para conocer al equipo que va a levantar la Copa del Mundo en este maravilloso estadio Luzniqui. 45 minutos puede ser una eternidad para aquel que vaya ganando. Pero es tan cortita la diferencia. ¡Cantan! 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 ¡Tiene el empate! ¡Sigue haciendo méritos para defender este arco enorme! ¡Atento que se viene el córner para los alemanes! ¡Va por afuera! ¡Si llega le quedará bueno para meter el cintro! ¡Ha llegado la pelota pero no puede controlarla! ¡Servidito para Draxler! ¡Pegó en el poste y lo pueden festejar! ¡Y ahí está Marito y con él al negrito cosía palo y adentro! ¡Si realmente un tiro muy lindo! ¡Realmente le pegó fuerte y el palo lo ayuda! ¡Hasta! 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 Ha sido un partido cerradísimo! Un gol maravilloso para empatarlo. Hernández Chicharito Hernández Qué buen servicio, lo deja de cara a gol Se abre el paso y puede ser una oportunidad Esto sigue empatado Hummels Quedan 10 minutos por jugar, escucharon, 10 minutos Se llegaron a juntar, pero al final no pasa nada, en ataque no hay profundidad Timo Werner Irving Lozano Ahí va, habilitado para definir Este muchacho se desayunó en el link, se va directo al arco Le queda Chicharito a definir ¡Gol! Si te lo cuentan, no se lo creen, se va a decir ¡Lo están ganando! Es un gol de ellos que se inicia en los últimos minutos ¡Gol es gol! Ahora se nos puede empezar a creer Ahora que el partido agoniza un resultado totalmente inesperado El grande cayendo con los chicos Eso es por su destino de contrarios Tendrá que encontrar fútbol de algún lado Alemania Para empezar a recortar este marcador Balón de Jeroen Boateng Juega el balón de vuelta Intercepta Moreno El esfuerzo físico Este tiro libre llega y quizás es demasiado tarde A este partido le están quedando 3 minutos por jugar Muy buena atajada, se la jugó el arquero No le quedaba otra chance que salir y anticiparse Irving Lozano Parecía que era un momento que jamás iba a llegar Un momento que al fútbol mexicano se le estaba alejando en cada Copa del Mundo ¡Qué de quinto partido, mi kiucho cuartos! ¡México es campeón mundial! ¡México se ha quedado con la Copa! Sí, se habló de rotaciones y todo aquello Pues que se hable de nuevo Ahora empiecen muchachos Las rotaciones pero de sede para la fiesta más grande de la historia Suben uno tras otro al podio Siguen los abrazos Por ahora los siguen viviendo como el equipo de fútbol que son Pero una vez si levanten esa Copa que tienen ahí enfrente Van a ser nada más que parte de una enorme familia Que desata desde hoy hasta quién sabe cuándo Una fiesta interminable Ahí están ¡Campeones del mundo en Rusia 2018! Papelitos, fuegos de artificio, alegría interminable Para un equipo que ha sido el mejor de todos en este torneo Que a partir de hoy tiene una estrellita consentida en su camiseta Y ahí van los jugadores a levantar la Copa frente a los suyos Han llegado muchos a este estadio Y las calles aledañas están rodeadas también de aquellos aficionados que no pudieron ingresar al estadio Pues representantes de millones que en casa Les están esperando para recibirlos como héroes Ahí le levantan la Copa Y el equipo que va a reunirse a la mitad del campo ahora Un paso más para ir guardando en el álbum de los campeones una foto Para enmarcar en cada casa de cada hincha de esta selección ¡Campeones del mundo! ¡Campeones del mundo! ¡Buena la entrada la pelota que hay! ¡Pelota que va larga! ¡Pelota que va larga! ¡Pelota que va larga! ¡Pelota que va larga! Gracias por ver el video.